Hoy hubo junta de política monetaria en el Banco de México y bueno, contra las expectativas de algunos analistas, al final de cuentas, la junta de gobierno del Banco de México determinó reducir en un cuarto de punto la tasa de referencia, se ajustó la tasa de interés, se bajó ahora a 4% por unanimidad. Vamos a platicar con Rafael de la Fuente, él es economista en jefe de UBS para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron ustedes ahí en UBS esta decisión de los gobernadores de la Junta de Gobierno del Banco de México de recortar la tasa de interés? Había la creencia de que se iba a mantener por un relativo corto tiempo más sin cambios, pero bueno, pues no solamente se ajustó a la baja, sino que hubo consenso de todos los miembros de la Junta de Gobierno. Efectivamente, nosotros de hecho esperábamos el recorte de 25 puntos básicos, pero entendíamos que era una decisión muy complicada y que podría haber fácilmente ido del otro lado. Quizás lo sorprendente, en nuestra opinión, es que la decisión haya sido precisamente unánime, dadas las divisiones que se habían en la Junta en diciembre, en noviembre. El hecho de que la Junta se haya puesto de acuerdo, una nueva Junta con un nuevo miembro en ella, el hecho de que se haya puesto de acuerdo de una manera unánime para recomenzar el ciclo de recortes de tasas, pues sí nos ha llamado la atención. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rafael, la inflación en los primeros días del año, en de 2021, pues ha tenido un repunte inesperado. ¿Tú consideras que es la típica cuesta de enero, una burbuja temporal o habrá que estar atentos al tema? Bueno, yo creo que responde en parte a esa cuesta de enero que mencionas, pero también responde al hecho de que la inflación cayó más de lo esperado a finales del año pasado. El año pasado terminamos con una inflación de cerca del 3%, que no era esperada unos meses antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está dando una reversión de precios hacia un promedio más normal. Eso lleva a una inflación mayor. Y después, pues sí hay algunos productos que están empezando el año con subidas importantes, ¿no? La gasolina y el gas siendo los principales, ¿no? Pero lo importante a tener en cuenta es que, bueno, pues la inflación sí está subiendo, la inflación subyacente sí elevada. Y se va a dar un fenómeno bien interesante que quizás explica la decisión del Banco de México esta tarde, ¿no? Y es que la inflación en los próximos dos o tres meses va a subir de una manera muy importante por un tema de base, de efecto base, ¿no? Hay que acordarse que el año pasado, a raíz del principio de la pandemia, vimos una caída muy fuerte en los precios energéticos. Y entonces, esa base de comparación hace que la inflación este año sea más elevada. Es un efecto puramente estadístico, pero puede complicar la vida del Banco de México en el sentido de que sería más difícil probablemente recortar con una inflación más elevada que hacerlo actualmente. Eso puede explicar la razón por la cual algunos miembros de la Junta, que en noviembre y diciembre estuvieron en contra de recortar tasas, se hayan puesto de acuerdo esta vez para hacerlo. Este escenario de una mayor inflación combinado, pues, con la falta de actividad económica del país derivado de esta pandemia del coronavirus, ¿cómo puede repercutir en la marcha de la economía? Sí, o sea, es complicado la situación de tener una economía tan débil y probablemente una inflación que suba, ¿no? Pero la subida de inflación que estamos viendo, nosotros pensamos que es más bien temporal y transitoria. Con una economía tan débil como tiene la mexicana actualmente, en gran medida por el COVID, lo normal es que haya presión a la baja de ciertos precios. Sí es cierto que podemos ver algunos precios que presionen al alta, como ha mencionado la gasolina. Es un proceso que puede darse. Mismamente, en el momento que la economía empiece a reabrirse, pues, se podrían esperar que algunos productos o servicios, particularmente los servicios, muestren señales de presión al alza. Es por eso que yo creo que en esto el Banco de México tiene razón. Bueno, o sea, ellos ven un panorama para la inflación muy, muy incierto. Y esa incertidumbre es parte de la razón por la que han sido tan cautelosos hasta estos momentos, reduciendo tasas de interés a un ritmo menor al que hemos visto en otros países. Sí, por supuesto. Rafael, ¿y ustedes ven para el año, digamos, que un escenario donde habrá, digamos, bajas adicionales en la tasa de interés o podría darse un cierto estancamiento, una cierta estabilidad en este nivel de 4%? Yo creo que habiendo recortado ahora, es probable que veamos al menos otros 25 puntos básicos. Y probablemente los veamos en marzo. Pero más tarde se puede complicar, como digo, hay este efecto estacional de subida o de efecto base que subirá la inflación. Y aunque no es imposible, pues sí complica un poco la bajada de tasas cuando tienes inflación probablemente temporalmente cercana al 5%. Para la segunda mitad del año, pues habrá otros temas que habrá que tener en cuenta. Si el proceso de vacunación se acelera, no solamente en México, pero sobre todo en países vecinos, si empezamos a ver una economía estadounidense mucho más fuerte, si las expectativas acerca de la sostenibilidad fiscal en Estados Unidos también empiezan a entrar en juego y vemos como las tasas de interés, o al menos la curva de tasas de interés en Estados Unidos empieza a empinarse, todo ese tipo de temas puede complicar a continuación de un ciclo de baja de tasas por parte de Banxico. Si no fuera el caso, si las tasas se mantienen estables, si las expectativas se mantienen estables de la economía mexicana, sigue mostrando debilidad y la inflación después de este pico que he mencionado en el segundo trimestre cae, pues es probable que Banxico tenga espacio para recortar de más. O sea, ¿todavía podría hasta dónde llegar la tasa de interés en lo que resta de este año que de hecho está comenzando? ¿En qué nivel crees tú que pudiera ubicarse la tasa que sea de alguna manera sustentable? Yo creo que es como digo, nuestro escenario base es que recorten 25 más y después, a partir de ahí, pues es un juego de nuevo. Si la inflación lo permite, si la economía sigue estancada y el tipo de cambio muestra cierta estabilidad, pues irán poco a poco intentando recortar para dar el mayor impulso a la economía sin poner en peligro la estabilidad financiera y la inflación. Pero, ¿hasta dónde podrían llegar? Yo creo que es a 3%, 275 lo hemos visto en algún momento en México. Eso podrían ser niveles a los que podríamos revisitar en este ciclo. Efectivamente. Y en lo que toca, Rafael, al mercado cambiario, parecería que pudo soportar con mucha calma esta reducción que se presentó el día de hoy. Sí, y creemos que podría acomodar mayores recortes, ¿no? Pero llegará un momento donde ese rendimiento adicional que ofrece hoy el peso frente a otras monedas se verá erosionado por estos recortes y en algún momento, pues esos recortes pueden llevar a una salida de capital que afecte negativamente el tipo de cambio. Por eso digo que se le da un juego de un equilibrio más fino, donde el Banco de México, si quiere seguir recortando, pues tendrá que ir calibrando cuál es el impacto de sus recortes sobre la estabilidad financiera, el tipo de cambio y la inflación. Pues, Rafael de la Fuente, economista en jefe para UBS Latinoamérica, te agradecemos mucho estos minutos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.